Vamos al móvil, hay un querido amigo allí, a ver, está el Negro Álvarez con nosotros. Hola Negrito, Marina Calabrí, Los Confrontados te saludan, ¿cómo estás? Hola Marina, un beso, saludo a todos los personajes que tenía a tu alrededor. Y mirá, le voy a poner humor, porque yo anoche tenía que haber debutado en la calle Corriente, en el Teatro Premier, con Silvina Schaeffler y mis músicos. Sí, claro. O sea que más tres shows que suspendí en Río Negro para Semana Santa, para que eran tres festivales, más tres fiestas de empresa. Todo eso quedó en la nada, y acá estoy más solo que Robinson Crusoe, pero sin islas. Sí, bueno, de más está preguntarte cómo la llevas, entiendo la amargura, pero también esto tiene un correlato económico, es decir, hay plata que no entra, y me imagino que las cuentas hay que pagarlas igual, Negrito, a fin de mes. ¿Cómo estás con esto? Y bueno, ahí estamos luchando, hola, calcula que yo vendí mi casa y tengo una casa en Córdoba, y esta casa cuando yo me iba a vivir a Córdoba la alquilé. Ajá. Y se me vence el contrato el 30 de junio, ya arreglé con los dueños, por supuesto, me vuelvo a vivir a Córdoba, pero no me puedo ir tampoco porque no están autorizadas las mudanzas. Sí, parece que ahora sí se van a autorizar, ¿viste? Vamos a esperar el anuncio presidencial, pero bueno, se especulaba con esto, con que se autoricen, pero en el caso de que se autorice, dejás todo... Sí, pero... Sí, contame, contame. Pero tengo miedo que se autoricen las mudanzas en las ciudades, pero no yo, que tengo que atravesar tres provincias. Claro. Claro. Yo tengo que salir todo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. O sea que, no sé, acá estoy, ya hablé con los dueños de la casa, por supuesto que me quedo, tengo muy buena relación con ellos, pero a mí, yo me quiero volver a Córdoba, quiero volver a Córdoba, estar allá y va a ser lo mismo la cuarentena, la misma situación, pero yo voy a ahorrar gastos de aquí, que a ver no los voy a tener porque en mi casa... Gastos duplicados. Y claro, y voy a estar... y tengo parientes a quienes manguearnos, comida... Eso también está bueno, eso está bueno. Carlitos Monti te quiere consultar, negro. Hola, Carlitos. Negro, querido, un abrazo grande, viejo. Bien, muy bien. Vos seguís pensando... Vos en algún momento del año pasado dijiste que hacía 30 años que no tenías verano porque te la pasabas trabajando ininterrumpidamente en todas las temporadas. La pregunta es, ¿vos creés que hay margen este verano para trabajar o pensás hacer la plancha? ¿O pensás decir, bueno, hago nada más que en mi show, mis unipersonales o en los festivales y se acabó? Mira, yo creo que para temporada de teatro, armar una compañía grande, una obra como la de Nito Artaza... Sí. La jaula de las locas con tanta gente. No. Solamente en vivienda y en sueldos. Tener muchísima plata con el riesgo de que a lo mejor tener que vender una butaca cada tres. Claro. Y que además de eso, la gente no sé si va a tener plata para ir al teatro. Claro. Claro, obvio, son muchos problemas juntos, Negros. No quiero... Porque no es solamente que... Y se va a arriesgar. Claro, que los actores puedan ensayar y estar cerca en una obra de teatro, sino también que la gente va a venir un poco paranoica, un poco asustada y sin un mango. Porque la crisis nos pegó a todos de una u otra manera. Así que la verdad es complicado el panorama del teatro y coincido con vos en que se impone lo chiquito. Un dato que no es menor, lo que acaba de decir, es el tema de la capacidad de los teatros. Claro. Porque por más de que la obra sea un éxito, por ahí no pueden vender la capacidad total, por lo que está diciendo. Pero lo que quería consultarte básicamente es también sobre esta situación dura que están viviendo los actores y que muchos artistas salieron en las redes, muchos actores, a dar un CBU para pedir donaciones para los actores. Y obviamente es que la polémica y la crítica comenzó. ¿Cómo lo ves vos a este pedido de estas grandes figuras de la televisión argentina, del espectáculo argentino, pidiendo donaciones para los actores? Para la obra social, ¿no? Para la obra social de los actores. Para la OSA, que es la obra social de actores. Que está, bueno, obviamente... Claro, quebrada porque viene el aporte de los actores que no laburan. Para la obra social me parece bien el pedido porque hay actores que, como técnicos también, que trabajan poco, que viven de un sueldo. Y el teatro y el espectáculo es un trabajo discontinuo. No es que vos trabajás como en un empleo público todo el año. A lo mejor tenés seis meses y los otros seis meses no laburás. Lo que pasa es que muchos criticaban que los que pedían esto, justamente muchos, son figuras que ganan muy bien, que están muy bien económicamente. Y por ahí, por ese lado, venía la crítica. Pero también, digamos, los que ganan muy bien aportan mucho. Esto hay que decirlo porque es proporcional el aporte a lo que uno gana, negro. No es que se la lleven todas ellos. También aportan. No, claro. Lo que pasa es que yo no había escuchado eso. Me estoy enterando por ustedes. Yo no pediría, yo pediría para los que han ganado menos. Yo no me incluiría en eso. Lo que pasa, negro, es que... Eso sí, te lo digo. Pero también hay que tener en cuenta que a veces nosotros conocemos, los que laburamos en televisión, estos cuentos de que por ahí un contrato muy bueno, una telenovela, por ahí el actor dice, poneme la mitad negro, así no aporto tanto a la obra social, ¿viste? Entonces, es cierto que es un gremio complejo el de los actores. Por lo que vos decís, trabajo discontinuo y también esta cosa de, bueno, yo no quiero aportar tanto porque después, ¿viste? Nada, quiero hacerme la mía para hacerme la casita en la Lucila del Mar. Me parece que no hay tanta solidaridad en la corporación de actores. Real. Creo que tampoco. Claro, ahí va. A veces que no, no me quiero meter en... No me quiero meter en un despelote, pero... Y en el escribo de día también, porque hay muchos que, digo, cuando trabajan, viven de una forma que después podrían ahorrar y podrían cuidar también un poco más el dinero, porque se los ve viviendo de una forma y después cuando no tienen trabajo, digo, estar haciendo esto, me parece... Digo, hay gente que realmente la pasa peor que para estar pidiendo para los actores. Entonces, yo pediría para otra gente que realmente la está sufriendo también. ¿Qué opinas, Negrito? Este trabajo... Yo viví un tiempo en Estados Unidos y aprendí de los gringos. Ellos sacan la cuenta de lo que ganan por año. Claro. Porque si yo hubiera vivido de acuerdo o acorde a los... A las entradas de las temporadas de verano, y estarías fundido, sepuntado. Claro. ¿Por qué? Porque si son medianamente inteligentes, sabés que marzo es malo, abril por Semana Santa, después mayo y junio son demisec, julio vuelve otro poco. Entonces, tenés que sumar toda la entrada y dividirla por mes y decir, esto puedo gastar yo. Perfecto. Ahora, perdón. He conocido actores... Dale, dale. Sí, sí, sí. He conocido actores muy grosos que han terminado mal económicamente y no lo pueden entender. Sí, claro. Claro, es verdad lo que decís, negro, hay a veces falta de previsión y, bueno, la misma irregularidad del laburo. Carlitos. Sí. ¿De qué? ¿De qué? Entonces, lo siguiente, vos participas... No, 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 un poco trago y todo de agua. ¿Qué pasó? Yo quería preguntarle al negro lo siguiente. Él participó del bailando, participó del showmatch y también se fue abruptamente del show. Digo, ahora que pasaron cuatro o cinco años de eso, ¿te arrepentiste o la pasaste tan mal como para tomar esa decisión? ¿Me arrepentí de qué? ¿De irme? Sí. Sí. No, no, no. No, cuando tomo una decisión, no. No, porque me di cuenta, yo fui a divertirme al bailando, a laburar también, pero a divertirme. Pero cuando vi que empiezan a venir agresiones, iba a tener que contestar. Es como si te pegan una cachetada en la calle y, bueno, y tengo que contestar. Y digo, no quiero entrar en esta y por eso me fui. ¿En ese momento te sentiste agredido por quien? ¿Que era el jurado? ¿Eran los compañeros? ¿De dónde sentías que venía el palo? No, 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 no vi agresión hacia mí. Ah, ok. Pero vi que iba a venir porque veía cómo era el programa. Claro, entiendo. Ya empezó, no sé quién. Tarde o temprano la Ligo. Y sí, y yo me conozco y yo contesto. Claro. Ay, sí, vos sos bravo, sos picante, negrito. Yo me acuerdo de una pelea con Flor de la V, sos picante, negrito. Se dijeron de todo. Sí, de todo. Fue bravo. Pero después te amigaste con Flora. No, sí, por supuesto. Pero hay cosas que a mí no me gustan. No me gusta que alguien hable mal de un espectáculo. Que disminuya un espectáculo. No me gustan. Son compañeros de esta. Igual, pero tampoco es la novedad que te metiste en el bailando. Lo veías el bailando antes. No es que entraste en la primera temporada y te sorprendiste con lo que estaba pasando. Cuando te metiste en un lugar donde siempre había escándalos. Claro, pero pensé que en mi... Sí, pero pensé que en mi caso digo, bueno, no. Yo vengo a divertirme, a hacer una previa graciosa y después me entero que un participante o una participante había ido y había dicho que pedido que la previa no tenga valor. Flor de la V. Entonces digo, si yo he venido por la previa, porque bailando soy una matraca, ¿qué hago acá? Claro, obvio, te entiendo, negrito. Ahora, para ir cerrando, negro, te tengo que ir despidiendo. Contame un chiste. Ah, alguno de mí. Claro, y vos sabés que nosotros te mangueamos. Bueno, uno pavo... Mira, te voy a decir antes, porque estuve en Córdoba antes de que empezar esto. Fui a un barcito piojoso que estaba haciendo tiempo y decía, si usted bebe para olvidar, pague ahora. Y otro que decía, si usted apaga el cigarrillo en el plato, le serviremos la comida en el cenicero. Me gustan, me gustan esos de salón, me gustan. Y uno de borracho, y con esto ya me despido y lo dejo, que sigan con el programa. Un negro cae chupado en la casa a cuatro de la mañana, la despierta la señora. Y le dice, querida, querida, ¿qué te pasa? Le dice, la casa está embrujada. ¿Por? Abro la puerta del baño y se prende la luz, pelotudo, y orinaste en la heladera de nuevo. Dios mío, y eso en cuarencena se vuelve todavía más tremendo. Negrito, te quiero, te mando besos, abrazos, y ojalá pronto puedas volver al laburo como todos los argentinos. Porque quiere decir que pasó la pandemia, te quiero. Un gran recuerdo de tu papá. Lo sé. Bueno, un beso. Lo sé, gracias, gracias. Mi viejo se reía mucho con el negro. Mi viejo era de risa muy dura y no le hace reír casi nada. Tristán y el negro Álvarez. Y los Midachi también, tengo que ser honesta. Así que, bueno, era de los pocos cómicos que lo hacía morir de risa, por eso lo quiero tanto.